¡Bien, buenas noches! ¡Bien, hoy vamos a aprender cómo inmovilizar a un sujeto utilizando las que... A ver si alguien recuerda para inmovilizar a alguien que necesita... ¡Las estrías! ¡Las estatuas! ¡Esposa! 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 ¡Esposa de qué? ¡Mío! Eso... eso... eso es lo mío. Las esposas a mí siempre cuando las chicas me ven, me quieren esposar. Me pone en la cama, me pone en la esquinita de la cama. Si no me quieren soltarme, no me quieren soltar, es como que se me trepan encima como si me pusieran pega. Si me dicen, ¿quieres que te ponga pega? Así me dicen. ¿Quieres que te ponga pega, Elmer? ¿Quieres que te ponga pega, Crazy Gloop? ¿O quieres que te ponga pega, el gorila? ¿Te gusta lo que ves? ¿Mejor como se siente? Mira, padrón, si tú no quieres que yo te pegue una gana, está, échate para allá. A mí aquí nadie me pega nada, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí como chicles, bubalú, bubalú. Mis, hablando de chicles, es que me acordé, mis, a mí me encanta el chicle, pero una vez en la escuela, una canto hebrona, me tiró el chicle del segundo piso y me lo pegó en el pelo. Entonces, fue tanto lo que se me quedó pegado, que me tuvieron que recortar el pelo y me hicieron una calva en ese momento. Entonces, pues mi mamá, para que no se notara tanto, me lo recortó bien cortito, pero bien feo. Parecía un hongo, como Ture y el Taíno. ¡Ture y el Taíno! Y yo, oye, tú sabes que allá en Florida, deja que yo te lleve, deja que yo te lleve, venden unos chicles, es que se llaman Brave and Broads, y cuando tú los mascas, se hace una boda big gigante, y te explota la cara, man. Oye, se te pone la cara como el nombre tuyo, Pink, y tú masca y masca, hasta que te sale el juguito de Chuty Fruity. Oye, oye, Pink, a ti te, a ti te gustaría probar del chicle mío. Mira, 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 tipo, aquí nadie quiere probar tu chicle, papá. Me encantaría probar tu chicle. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! esa cariña me dolió como un correo CLONOQUHOLLO y , como de 1 no no , y como que ,no ,no ,no, no ,no puedes , ,no mas ,lo voy bien ,vo bien .. La gente está diciendo que las bombas son bien grandes. Mira, porque tú no te has metido, digo, esto me lo digo yo, viste, porque cuando soy más y estoy en otro multiverso, como soy más morales, viste, las arañas no comen chiques. Pero cuando estoy de pollito, viste, te voy a decir una cosa, tú haces una bomba grande si te comes un blonny. Un blonny. Viste, y el blonny es bien duro, o sea, tienes que ir mascando poco a poco, un cantito primero, la mitad después. No te lo puedes meter completo a cantar, ¿me entiendes? Pero te has puesto un blonny en la boca, ha hecho una bomba, ha hecho, ha hecho bien grande, ha hecho de que hice una bomba que me le ve como cinco pies del piso y todo. ¿De qué estamos hablando aquí? Si me lo permite, antes de empezar la sesión, León, me gustaría hacer un chiste. Está este hijo que le pregunta a su papá, papá, ¿cómo se escribe la palabra teléfono? Y el papá dice, ¿el teléfono? Se escribe, ¿cómo suena? Y el hijo dice, ¡ah, ya sé! ¡Ringy! 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 él es... bueno, si lo que se escribe, como su suena y como su suena rrrrrr y a mí siempre tú me tocas la campana de la alegría mi teléfono nunca para de sonar porque las chicas llaman y llaman y dicen Octavio, ¿cómo estás? y de noche Octavio, ¿where are you? ¿Estás ok, Octavio? Bueno, a nivel que compré una vez un teléfono de estos que tiene la tarjeta prepagada me lo gastaron en media hora el teléfono de llamada, llamada ¿Quieres que te enseñe mi Nokia? Si eres mi Android mi iPhone, lo tengo abierto en el jueguito de la culebrita Mira, cabestro a mí nadie me llama de su celular ok, ni tú ni tú, ni tú, ni tú ni tú, ni tú tú sí me dejas en hold Error quiero aclarar que el que se atreva a llamarme a mí es un Error yo cuando no estoy en casa me pongo bien nervioso cuando suena mi celular porque pienso que que algo le ha pasado a mis perritos yo no sé si yo les había escuchado yo tengo dos perritos yo tengo dos perritos está Bruno ay, esto es un doble date y los dejo cuidando allá y cuando llegamos son dos perjitas bellas una negra que tiene ese pelaje precioso la otra es como dorada es como juita y esa es bien simpática que es una títera y es bien generosa llega y se vuelve loca y le trae le trae a Bruno su comida le trae su juguete le trae su agua y es bien buena la otra la otra tiene problemas parece que se desayuna tamarindo todos los días porque es una malgalla es una miserable no comparte nada le pasa por el lado de pronto de comida y los juguetes va a coger un juguete chicho de ella se esquinea ay dios pero a veces las tengo que dejar no importa aunque sufran un poco Bruno enseguida hizo click con la canita generosa y buena chicho con la prieta maceta vamos a hacer una cosa vamos a comenzar con el ejercicio normal vamos a comenzar con el ejercicio que tal si me trae el muñeco el muñeco aquí estoy aquí está el muñeco aquí está el muñeco no estoy hablando del muñeco de práctica yo soy el muñeco de práctica pueden practicar conmigo el muñeco que vamos a utilizar para el ejercicio yo soy el muñeco que vamos a utilizar para el ejercicio no el muñeco que utilizamos en la clase el muñeco que utilizamos en la clase mire Octavio sabe que haga lo que le de la gana tiene este ahí está bien hace con lo que nos da la gana me queda aquí mi hijo mi hijo ok quiero informarles que este ejercicio señores ejercicio los vamos a hacer vamos a hacer en que en que en pájara pinta sentadito en un ventilino en pa en pa nadilla de pizza en pa re teja Rositillo aquí las parejas las pongo yo tranquila pa aportar al tema de pareja y que me acolé que una vez en un juego de pareja me amarraron bien fuerte fuerte y decía suave y me apretaron más fuerte y yo suave y me apretaron más fuerte suave y me apretaron más fuerte suave ¿Qué les pasa a ustedes hoy? Los míos señores, atiendan la clase. Bien, Carmin, ¿quién quiere con Carmin? ¡Manolo! Me notó bonito. ¡Manolo! Azuya, ¿qué pasó? Hacer ejercicio con Carmin. ¿Qué pararse? Claro que hay que pararse, Manolo. Ay, no. Yo no puedo decir, no quisimos. ¡Sue! ¡Sue! ¡Se va a reposar, se me dio a ser! Bien, señores. Atiendan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez usted ya tiene al individuo, ¿verdad? El proceso para inmovilizarlo, usted va a coger su brazo. Va a poner la esposa y luego la otra y tanca. Sí, empezamos con el brazo derecho. ¿Con cualquiera? El derecho. ¿Puede ser? Usted lo hizo ahora con el derecho. Bueno, pero igual lo puede hacer con el izquierdo. Ah, pues empezamos con el izquierdo. Ok, pues el izquierdo entonces. Empezamos con el izquierdo, pero si yo quiero puedo empezar por el derecho. Hágalo como usted quiera, Octavio. Puedo empezar por el izquierdo. Por el izquierdo. Pero yo empezaría por el derecho, que yo soy de la otra. ¿Ya sabe cómo se hace? Por el derecho. ¡O por el izquierdo! Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¡Dios mío! A ver, Octavio. ¿Yo? Sí, háblame. O yo. Eh... ¿Se ve bien? Sí, está chévere. ¿Está bien, pai? Cuídese. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está patata, lo que hay que hacer es tumbarle. Ya. Acá fleje dentro. Acá. Ajá, bien. Ok. Eh, mis... Eh... ¿Cómo lo expliqué? Ponlele a la esposa. Mándale. Te lo voy a movilizar poniéndole a la esposa. Ok. Solamente, pues sencillo. Ponlele a la esposa. Claro que sí. Esto lo tengo aquí. Perfecto. Ok. 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 ¡Carmín! ¡No puede hacer eso, Carmeil! ¿So, are you okay? Oh, Dios mío. ¿Puedes hablar en inglés? Alita. No, no, no. Alita no. A little. A little. No, no estoy bien. Oye, Carmen está fuerte como Hulk Hogan. Bien, póngase usted ahora, Carmen. Póngale a la esposa, Carmen. Ok, ok. ¿Dónde está? That's right. That's right. ¿Cómo sabe? ¿Su técnica? Ok, Ms. Carmen. You're under arrest. Freeze. ¿Qué tipo de peligro? Es que yo soy acá del lado. Sí, claro. Yo soy izquierdo. Gracias. Ni eso puede. ¿Qué clase de porquería, papá? ¿Quién es? ¿Quién es? De verdad, con eso es todo lo que tú cuentas. Claro, claro. Ya. Pollito y Rosita. Ay, me escapitona. No puedo. Sucede que hoy me hice las uñas. Pues no me interesa. Vamos para ejercicio. Pollito, venga. Rosita. Ay, Pollito. Ya está, de todo lo que no estoy haciendo. No está aquí. Bien, los próximos, Manolo y Octavio. El Chapaca. El Chapaca. Venga, Manolo. Aquí tiene que hacer cosas. Se estuvo pendiente como es la técnica. Te voy a dormir, ¿eh? ¡Ay! ¡Quítamelo! 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 Oye, ¿está bien? Fue un susto, estamos bien, estamos bien, fue un susto. Siéntese. Sí, sí, fue... Torres, Torres. Torres y Junior. Ay, capitana, yo no puedo. Usted sabe que yo tengo, yo tengo condiciones de salud preexistentes que evitan que yo camine, que me haga fuerza innecesaria. Ahora, ahora me detectaron. Es horrible. Osteogénesis, impreterita. Que me desata la lepra galopante que tengo. Es horrible. No sé si llega fin de año. Yo no uso fuerza bruta para cuando le voy a poner el collar a mis pejos. Yo no puedo, yo lo llamo. Y Bruno, gracias a Dios, cooperador y viene feliz. El mismo trae el collar, me lo da y pone el cuello y se lo pongo. Hoy es feliz por el mundo. Chicho no, Chicho no le gusta. Y tengo que... Bueno, yo no lo maltrato, pero le grito. Chicho, hola. Bien duro, así. Y para que papá no sufra, él viene, sacrificado. Con las lágrimas en los ojos, pero no las suelta. Ay, así son esos dos bien distintos. Bruno, feliz por el mundo con su collar. Y Chicho, sumiso y en silencio. Todo lo que... Acabo. Tony. Ay, 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 ¡está todo ahí! ¡Va, va, 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 va! ¡Está todo ahí, alle, alle, alle! ¡Tiene el derecho a lo que... ¡Ajá! ¡Que tiene derecho a... Gracias. ¡Chau! Señores! Ustedes no saben hacer absolutamente nada. Vamos a empezar este ejercicio otra vez desde arriba. ¿Cómo? ¿Quieren que te lo sepa? ¡Vamos! ¡Vamos!